En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro buen Pastor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin Pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Jesús, el buen Pastor, reacciona siempre con compasión y empatía ante las necesidades de esas muchedumbres que acuden a Él. Y aunque aquel día había pensado un panorama diferente para Él y sus discípulos, a quienes también los llama a ser pastores, finalmente se inclina generoso ante las necesidades tan diversas de esa multitud, a quienes las ve solas, desamparadas y con grandes, grandes carencias. Son como ovejas sin Pastor. Hoy más que nunca, hay multitudes que necesitan de esa cercanía, de ese bastón, de ese callado que les brinde protección, que les muestre el camino a seguir, que les regale seguridad, que las desafía a desarrollar todas sus potencialidades y que no lo haga de manera aislada, sino en un rebaño, es decir, en comunidad, en la iglesia. Pidámosle al Señor que nos siga regalando esos pastores prolongados en Jesús por sus discípulos, hoy día por tantos laicos y laicas consagrados, diáconos permanentes, hombres y mujeres que quieren ser compasivos ante las necesidades del mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que de la mano del Papa Francisco, quien hoy es nuestro Pastor Universal, les bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.